Bueno, volvimos porque tenemos a nuestro primer invitado, que lo tenemos acá en el piso. Estamos con Rafael Sevilla, que nos va a contar un poco sobre un evento que va a pasar el día de mañana, Poesía a la Parrilla. Bueno, muchas gracias por la invitación primero. Y sí, el jueves, o sea, mañana exactamente, mañana a las 7 y media de la tarde, vamos a estar haciendo un primer evento desde la librería que es Cato Eterno, que se llama Poesía a la Parrilla, un poco vinculando la literatura, la comida, la bebida, y un buen momento con música. Un espacio que la verdad que tuvo un espacio distinto, que le está yendo bastante bien a Cato Eterno. ¿Cómo se le escurrió este evento? ¿En qué consiste? Bien, sí, la librería, recordemos, abrió a mediados de abril. A partir de ese momento hasta ahora, bueno, todavía estamos armando toda la logística, estamos disfrutando mucho del rubro que es la librería, los libros y obviamente también el café. Y siempre con alguna iniciativa, un poco más, de abrir el juego, de, digamos, de, como decir, salir con la librería hacia la calle. Y entonces decíamos, bueno, en este sentido, ¿cómo podemos hacer para, siempre bajo una misma idea o bajo un mismo pensamiento, que es cómo hacer para que los libros lleguen a lugares donde actualmente no llegan, o cómo hacer para sacar de un lugar tan de soledad absoluta al libro, esa idea, a lo mejor, que se tiene a priori, para poder un lugar más de compartir. Pensando esta idea, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no nos juntamos entre varios amigos y amigas? Y dijimos, bueno, ¿por qué no vinculamos un poco lo que nos gusta hacer a todos? Y armamos este eventito donde uno va a dar una clase de literatura, otro va a cocinar en la vereda algo a la parrilla, mientras sucede esta clase. Después, mientras tanto, va a estar Lautaro da Crema, que va a estar el bartender de Cayetano, de invitado en Gataterno, preparando unos tragos, algunos gin tonics, un overmoodle, un fernet, como para amenizar la tardecita noche. Nicolás, pensé que va a estar cocinando ahí afuera, como les decía. Y después va a haber lecturas, después de la clase, que va a durar más o menos entre 40 minutos y una hora, mientras ya empezamos a comer y a disfrutar de lo que estuvo Nico preparando en la vereda. Va a haber lecturas, va a estar Hornebrega, va a estar Carota Tamalet, va a estar Flor Singolani, va a estar Mateo, Sevilla, digamos. Buscamos gente, pensamos con gente de distintos lugares, cómo nos vinculamos y cómo hacemos una experiencia novedosa. Y me parece que surgió esto. Y después, bueno, va a estar Meizar Bach, que es en realidad encargada de Casita Cocina, pero es muy amante de la música, poniendo varios temas para poder disfrutar de la noche. Un combo, ahí tenemos el flyer, un combo de todo, la verdad. ¿Cómo se llevan con esta cuestión de, por ahí la gente, o por ahí, como que se dejó de leer un poco cómo se llevan con eso, cómo ven que está funcionando en ese tema la librería? Bien, me parece que lo de la, es una buena pregunta. Nosotros partíamos, queríamos desmitificar esa idea, pero teníamos al mismo tiempo un poco de ese mismo prejuicio de decir, bueno, la gente leerá, lee o no lee, digamos, como esa más, esa duda, como propio de la época donde se dice que la gente ha abandonado la lectura. Bueno, nosotros por lo menos a partir de la apertura de la librería de Gato Eterno tenemos la certeza de lo contrario. La gente lee mucho, nosotros tenemos gente que va a leer ahí, gente que se lleva sus libros, gente que va y compra libros semanalmente, clientes habitués, digamos, mucha gente lectora y gente con que no hemos encontrado. Y me parece que lo que faltaba en menado era un espacio donde congregarse bajo la lectura o bajo tomar un café con ese paisaje que son los libros que de alguna manera te invitan a leer y si todavía no llegaste a involucrarte rápidamente podés hacerlo, ¿no? Digamos, entras con una excusa que tomar un café, entras con una excusa que es disfrutar un rato en un lugar distinto al de la ciudad porque realmente entrar a la librería o entrar a Gato Eterno es como que entras como en un pequeño paraíso chiquito porque tiene otro ritmo, otra música, otro paisaje, como decía. Y me parece que no, bueno, nosotros nos encontramos con muchísimos lectores, muchísimas lectoras, gente que nosotros abrimos al mismo tiempo un club del libro que vos te suscribís y recibís en tu casa mensualmente un libro distinto digitado por Gato Eterno y también muchos suscriptores en ese sentido. Entonces, evidentemente, lo que faltaba no era lectura, lo que faltaba era como siempre dispositivos o proyectos o lugares o espacios donde juntarse a leer, donde juntarse a pasar un buen momento, donde juntarse a buscar un buen libro, un lugar donde recorrer un ratito por fuera del tiempo que te propone el mundo para buscar un libro que te llame la atención. Es verdad, tiene Gato Eterno cuando entras, te da otra sensación distinta y te invita a eso, a mirar, ahí todo el mundo a mirar libros. Y en esa mirada acabas de decir, che, me interesa esto, me lo voy a llevar, a ver qué onda. Sí, 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 sin dudas, sin dudas. Hay mucha gente que viene obviamente con, a lo mejor, la búsqueda de un libro particular y después mucha gente que viene a pasar el momento, a disfrutarlo y a buscar libros, exactamente. Volver a esa cuestión bien analógica de entrar a una librería, pasar un ratito de tiempo libre, despreocuparse lo que pasa afuera un segundo, para poder buscar un libro que entendemos todavía algo puede revelarnos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, recordale a la gente y dale la invitación para el día de mañana. Dale, sí, dale. Mañana a 7 y media de la tarde en Alviar 809, 809 era creo que sí, en Gato Eterno, librería Gato Eterno, vamos a estar con Poesía de la Parnilla, una clase de literatura, cocina en vivo, lecturas, DJ y tragos. Así que una buena noche. Tienen que reservar, sí, reserven, reserven urgente, creo que es 573103 el teléfono, ahí rápidamente le van a estar respondiendo. Y si no buscan en Instagram, arroba Gato Eterno. Exactamente, que es la más fácil. Es más fácil. Así que bueno, muchísimas gracias, Rafa. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pequeña tanda y ya hablemos con más de la segunda mañana.